Buenas tardes a nuestros amigos de Noticias Univisión Otivalle y al auditorio que nos acompaña esta tarde de martes. Ya estamos listos con las noticias más importantes del día en nuestro resumen informativo desde el periódico La Crónica de Mexicali. Pese a haber reprobado los exámenes de control y confianza, el 80% de los policías reprobados en Baja California permanecen en la nómina por falta de recursos para ser destituidos. Lo anterior fue señalado por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Oscar Vega Marín, quien desglosó que en Baja California se ha evaluado al 54% de los 11.906 agentes de la policía estatal y municipales existentes, de los cuales el 9% han reprobado la evaluación de control y confianza, el 66% han aprobado los exámenes y aún se mantiene el restante 25% de los exámenes pendientes de ofrecer resultados. Las causas de reprobación de los policías son el consumo de drogas, baja fortaleza para desempeñarse ante el uso de un arma o para mantener discrecionalidad en la información. Este lunes, elementos de la policía municipal visitaron un domicilio de la colonia El Coloso para entregar muebles y despensas a la familia que perdió todo en un incendio el pasado viernes. La comitiva entregó una cama para niño, tres colchones, ropa de invierno y alimentos que fueron aportados por los comerciantes de la zona y los propios agentes. Una ola de robos con violencia veterinarias inclinada hacia la zona oriente de la ciudad se ha registrado en los últimos seis meses, sin que hasta el momento haya un solo detenido por la misma, denunció el Colegio de Médicos Veterinarios. De acuerdo con Juan Mendoza Báez, presidente del Colegio de Veterinarios, suman ya 19 los asaltos a este tipo de establecimientos, principalmente en la zona oriente de Mexicali, y detalló que en todos los casos, las personas llegan a mano armada con diferentes grados de violencia. El médico señaló que varios de los asaltados identificaron a un mismo hombre como el ladrón de las clínicas y colocaron lonas con la fotografía del sujeto en sus comercios, quien ya había sido detenido por las autoridades, pero puesto en libertad en poco tiempo. Agradecemos su atención y lo invitamos a visitar nuestro portal de internet www.lacronica.com donde va a encontrar las mejores noticias de la región generadas al instante. Con información del equipo editorial de La Crónica, se despide Víctor Medina. Hasta mañana.